Bienvenidos a los 8 escalones de los 3 millones. Gabriel va por 6, por 6 suben al escalón 8. Fuerte el aplauso para Carmen Barbieri. Para el señor Esteban Edul. Evangelina Anderson. Valentina Salesi. Y el hombre que escribió, por ejemplo, bueno, los últimos, como los jueves y la guerra de los infernales de Planeta, algo habrán hecho. Éxitos en venta, Felipe Piña. Historia en los 8 escalones. ¿Quién empieza? Por la llave, por el departamento. Natalia, levantó la mano a Fulco. ¿Quién viniste? ¿A mis papás? Sí, ¿dónde están? Ahí están los papás. Y son como familia divertida ustedes, ¿no? Nunca falta la diversión en mi casa. Joder, sí deben joder, ¿eh? Nunca. Se hacen chistes, se nota esa onda. Vea cómo se ríe él, debe ser. Terrible. Te debe mandar unas... Se le nota, se le nota. Con la cara que tiene, es terrible. Natalia, ¿de qué barrio? De Zarate. ¿Y a qué te dedicas? Soy estudiante de medicina. ¿Cuántos años? 24. ¿Y vas a seguir qué especialidad? Me gusta cirugía. Cirugía, sí. Ahí también hacen jodas. Sí, también. Mientras parece que operan, se hacen chistes entre todos. No está ahí. Natalia, elegí... Esta. Si es rumiante, si es roedor, si es marsupial o primada. Uy, la cara. Preparada, lista. Entonces, este 3 de enero va por los 3 millones. ¡Ya! Cebú. Rumiante. Correcto. Canguro. Marsupial. Correcto. Castor. Roedor. Correcto. Búfalo. Rumiante. Correcto. Lemur. Primate. Sí, correcto. Sarigüeya. Marsupial. Correcto. Marmota alpina. Roedor. Sí, correcto. Babuino. Rumiante. Incorrecto. Primate. Bisonte. Rumiante. Sí, correcto. Demonio de Tasmania. Marsupial. Correcto. Alce. Rumiante. Correcto. Vizcacha. Roedor. Correcto. Vicuña. Rumiante. Correcto. Marmosa. Rumiante. No. Marsupial. Mandril. Primate. Correcto. Lirón. Primate. Incorrecto. Roedor. Novillo. Rumiante. Correcto. Numbat. Marsupial. Correcto. Macaco. Primate. Correcto. Reno. Marsupial. Incorrecto. Rumiante. Mara Patagónica. Marsupial. Incorrecto. Roedor. 16. Natalia, 16. Buen número. Está bien. Está bien. Está bien. El arranque 16. Oscar, ¿a qué te dedicas? Soy carpintero, pero ahora estoy trabajando de jardinero. ¿Con quién estás? Con dos amigos, vine. ¿Dónde están los amigos? Ahí están los amigos que lo bancan. Va por los millones. Oscar, el jardinero. A ver. Osqui. Vamos. Mares y ríos. Bueno. ¿A qué continente pertenecen? ¿Preparado? Bueno, listo. Oscar, que va para ser finalista por el departamento, que va por los 3 millones ya. Río Níger. África. Sí, correcto. Río Limay. América. Sí, correcto. Mar Amarillo. Europa. Incorrecto. Asia. Río Nilo. África. Sí, correcto. Mar del Norte. Europa. Correcto. Río Orinoco. América. Sí, correcto. Río Támesis. Europa. Sí, correcto. Río Tajo. Europa. Correcto. Río Éufrates. Asia. Sí, correcto. Mar del Coral. América. Incorrecto. Oceanía. Río Sena. Europa. Correcto. Mar Caribe. América. Correcto. Mar de Tasmania. Oceanía. Correcto. Río Ganges. África. Incorrecto. Asia. Río Tigris. África. Incorrecto. Asia. Mar Adriático. Europa. Correcto. Río Congo. África. Correcto. 13, 13, 13. Sonríe Natalia porque sube con eso. Ahí, viene ahí. En este momento tiene la llave, pero llega Silvina. ¿Cuántos años? 45, vida. ¿Y a qué te dedicas, Silvina? Hago depilación, uñas y alisados. O sea, dejás todo perfectito. Silvina, ¿con quién viniste? Con... ¡Oh, y la banda! Mamá. Mi hermana, mi hermano, mi sobrino, mi cuñada, mi hijo. Silvina, elegí por favor, va por los millones. Hechos históricos. Si ocurrieron en el siglo XIX, en el XX o en el XXI. Preparada, Silvina, lista, ya. Primer vuelo en avión a motor. 19. Incorrecto, 20. Guerras napoleónicas. 19. Sí, correcto. Teoría de la relatividad de Einstein. 19. Incorrecto, 20. Primera revolución industrial. 20. Incorrecto, 19. Comienza a circular el euro. 20. Incorrecto, 21. Se inventa la locomotora. 19. Correcto, primer mundial de fútbol. 19. Incorrecto, 20. Muere Juan Pablo II. 20. Incorrecto, 21. Abraham Lincoln muere. 20. Incorrecto, 19. El hombre llega a la luna. 19. Incorrecto, 20. Teoría de la evolución de Darwin. 19. Sí, correcto. Primer teléfono celular. 20. Correcto, Beethoven publica la novena sinfonía. 19. 19. Correcto. Se separan Serbia y Montenegro. 20. 21. Independencia de Chile. 5. 5. Ay, ay, ay. La que le toca la complica. Gabriel, más de 5. Subís. No puede ir por la llave. Esa que no compraste ayer, 250.000 pesos y te limpió. Te dijo que no. Muy cara. No quisiste más. 800 pedía. Elegí por favor. Necesita más de 5 para subir. Si hoy ganás los 6 millones, podés intentar comprarla de nuevo. Gabriel, que va por 6 millones de pesos. Hombres famosos de Europa. En política, en ciencia, en deporte o en música. ¿En qué se destacaron? Ya. David Bowie. Música. Correcto. Gregor Mendel. Ciencia. Correcto. Nicolás Sarkozy. Política. Correcto. Kate Richard. Música. Correcto. Alexander Fleming. Ciencia. Correcto. Cristiano Ronaldo. Deporte. Correcto. Nicola Tesla. Ciencia. Sí, correcto. Enrico Caruso. Ciencia. Incorrecto. Música. Novak Djokovic. Deporte. Sí, correcto. Silvio Berlusconi. Política. Correcto. Luis Paster. Ciencia. Sí, correcto. Bono. Música. Correcto. Michael Schumacher. Deporte. Correcto. Neville Chamberlain. Música. Incorrecto. Política. Michael Faraday. Política. Incorrecto. Ciencia. Luis Hamilton. Deporte. Correcto. Charles Darwin. Ciencia. Correcto. Iker Casillas. Deporte. Correcto. Boris Yeltsin. Política. Correcto. Galileo Galilei. Ciencia. Correcto. Zinedine Zidane. Deporte. Correcto. Rafael. 18. 18. Gabriel. ¿Con quién ves solo de nuevo trabajando? Tu pareja. ¿Cómo se llama? Jazmín. Jazmín. Llega María José Ramírez. ¿Cuántos años? 28. ¿Y con quién viniste? Con una amiga. Ahí está, ahí está la amiga. ¿De dónde son amigas? De acá, pero somos colombianas. Ah, de acá. Ah, son de Colombia las dos, pero se conocieron en Buenos Aires. Sí. ¿Y dónde se conocieron? En fiesta. ¿En qué fiesta? En una fiesta colombiana hace nueve años más o menos. ¿Pero se sigue haciendo? Sí. ¿Dónde queda la fiesta? Ahora la hacen en Palermo. Ah, ¿y cómo fiesta colombiana? Música... Música de... Sí, muy típica. Uy, está buenísima María José. Se baila de todo. Debe ser joda full. Súper joda. Mucho alcohol todo. ¿Mucho? Mucho alcohol todo. María José elegí. Tres millones de pesos busca. Actrices protagónicas. Películas protagonizadas o por Meg Ryan, o por Julia Roberts, o por Jennifer Lawrence, o Nicole Kidman. Si ganás los tres millones, ¿qué harías? Me voy a Colombia, una de las cosas, a visitar a mi familia. María José, muchísima suerte. Gracias. Ya. ¿Cuando Harry conoció a Sally? Eh, Lawrence. Incorrecto. Meg Ryan, la boda de mi mejor amigo. Eh, Kidman. Incorrecto. Julia Roberts, un ángel enamorado. Eh, Robert. Incorrecto. Meg Ryan, no miren arriba. Eh, Kidman. Incorrecto. Jennifer Lawrence. ¿Tienes un e-mail? Kidman. Incorrecto. Meg Ryan, novia fugitiva. Paso. Julia Roberts, los juegos del hambre. Lawrence. Sí, correcto. Contra las cuerdas. Wilson. Incorrecto. Meg Ryan, un lugar llamado Notting Hill. Kidman. Incorrecto. Julia Roberts. Robert X-Men, días del futuro pasado. Robert. Incorrecto. Jennifer Lawrence, el pacificador. Ehm... Silvina. Una Silvina, zafa. Sube Silvina. Ay, María José, se le complica con la que le... ¿Eh? Muchas. Los nervios, ¿no? Sí, en un momento te sentía nublada, María José. Estoy súper... ¿En serio? Claro, por estar acá en la tele. Claro, hoy. María José. Perdón. No, ¿cómo perdón? Para nada. Ay, María José, los nervios, los nervios. Seguro que sabías un montón, pero... Todas, aparte. Sí, claro. Es que no. Me tenula un montón. Sí, 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 María José, conozco ese sentimiento. No en la tele, pero en otro lado me pasa. Flavio, elegí, por favor. Bueno. Sitios turísticos de América. Si están en México, están en Brasil, en Cuba, en Perú. ¿Con quién viniste, Flavio? Con mi novia allá. ¿Tu novia? Ah, ¿y a qué te dedicas? Soy canillita. Canillita. Sí, antes trabajaba en una fábrica de matracas. ¿Dónde queda el puesto? En Ciudadela. Escuchá, se venden juguetitos de todo, ¿no? Sí, menos diario, cualquier cosa. Sí. Flavio. Preparado, listo. Ya. Balneario Camboriú. Brasil. Correcto. Acapulco. México. Correcto. Machu Picchu. Perú. Correcto. La Habana Vieja. Cuba. Correcto. Líneas de Nazca. Perú. Correcto. Ciudad Sagrada de Caral. Perú. Sí, correcto. Playa del Carmen. México. Correcto. Arequipa, la Ciudad Blanca. Perú. Correcto. Angrado Reis. Brasil. Correcto. Querétaro. Perú. Incorrecto. México. Foz de Iguazú. Brasil. Correcto. Cayo Guillermo. Cuba. Correcto. Riviera Maya. México. Correcto. Porto de Galiñas. Brasil. Correcto. Parque Nacional. Huascarán. Perú. Correcto. Playa Varadero. Cuba. Correcto. Bosque de Chapultepec. Perú. Incorrecto. México. Playa de Ipanema. Brasil. Correcto. Chichen Itza. 16. Empataste. Se la estaba sacando, Natalia. Te la ibas a sacar. Sí. No, no había hecho más. Empataron. 16. El momento ahora es de Luisina. ¿A qué te dedicás, Luisina? Yo trabajo en una empresa familiar. Sí. Que vendemos melaminas. ¿Melaminas? Melaminas, sí. ¿Para hacer los placares? Para hacer los muebles, sí. ¿Los muebles? Nos puede comprar el amigo Oscar también. ¿Quién le fue? Ah, Oscar, Oscar, que es carpintero. Luisina, ¿con quién viniste? Con mi suegra, mi prima. Y mi sobrino, ahí abajo. Entonces, Luisina, te quedan dos. Más de 16. Tenés la llave. Tenés que meter al menos una para empatar con María José. Te arreglamos difícil. Famosos de Argentina. Si nacieron en Ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe o en Salta. ¿Preparada? ¿Lista? Ya. Ya. Pablo Páez. Santa Fe. Correcto. Coqui Ramírez. Córdoba. Correcto. Guillermo Franchela. Buenos Aires. Correcto. Pablo Granados. Santa Fe. Sí, correcto. Carla Peterson. Córdoba. Sí, correcto. Andrés Calamaro. Buenos Aires. Correcto. Ricky Maravilla. Salta. Correcto. Fabiana Cantilo. Buenos Aires. Correcto. Chichilo Viale. Salta. Incorrecto. Córdoba. Soledad Pastoruti. Buenos Aires. Incorrecto. Santa Fe. Charlie García. Santa Fe. Incorrecto. Buenos Aires. Daniel Araos. Buenos Aires. Incorrecto. Córdoba. Facundo Sarabia. Córdoba. Incorrecto. Salta. María Fernanda Callejón. Córdoba. Sí, correcto. Cotis Oroquín. Salta. Incorrecto. Santa Fe. Quique Teruel. Salta. Correcto. Dolores Barreiro. Córdoba. Sí, correcto. 11, 11, 11. Sube con eso. Matías. Más de 16. Te da la llave Natalia y no hay desempate con Flavio. ¿Cuántos años? 27. ¿Con quién viniste? Vine con mi hermana y una amiga. La hermana y la amiga. Te quedó una. ¿Sabés cuál? Lamentablemente. ¿Cuál? Cantante. Sí. ¿Quién la grabó? ¿No te gusta nada? No sé. Música, ese estilo de música no escucho. Así que, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Y a qué te dedicas? Yo soy abogado. Trabajo en el Poder Judicial hace ocho años. Y bueno, ya me recibí hace tres años y estoy ejerciendo ahí. Tipo de música que no escucha, dice. ¿Se trata de Juanes o Luis Fonsi o David Bisbal o Alejandro Sanz? Sí, David Bisbal. ¿Preparado? ¿Listo? ¿Quién la grabó? Ya. Volverte a ver. David Bisbal. Incorrecto. Juanes, corazón en la maleta. Ah, eh, Luis Fonsi. Sí, correcto. Ave María. David Bisbal. Correcto. ¿Me enamora? Eh, Juanes. Correcto. ¿No es lo mismo? Eh, Luis Fonsi. Incorrecto. Alejandro Sanz, no me doy por vencido. David Bisbal. Incorrecto. Luis Fonsi, te lo agradezco, pero no. Alejandro Sanz. Correcto. ¿Mala gente? Eh, Luis Fonsi. Incorrecto. Juanes, dígale. Eh, Luis Fonsi. Incorrecto. David Bisbal. Cuando nadie me ve. Cuando nadie me ve. Alejandro Sanz. Sí, correcto. Adiós le pido. Juanes. Sí, correcto. Amiga mía. Eh, Alejandro Sanz. Correcto. Aquí estoy yo. David Bisbal. Incorrecto. Luis Fonsi. Ulería. David Bisbal. No. Sí, correcto. Échame la culpa. Eh, Luis Fonsi. Correcto. Nueve. Nueve, señor. Hola, señores. La llave o es para Natalia o es para Flavio. Esa llave que tiene valor. Ayer pidieron 800.000. No fue comprada, pero alguna vez 2 millones se gastaron en eso, en la llave para ser finalista por el departamento. ¿Quién arranca? ¿Quién arranca? Misma categoría para los dos. ¿Quién empieza? Natalia. ¿Seres vivos? ¿Es reptil? ¿Es pez? ¿O es mamífero? Misma categoría para los dos. El que más saga es el que más saga es el que gana la llave y se hace finalista. Elige en el medio. Preparada, seres vivos. ¡Ya! ¡Orca! Mamífero. Correcto. ¿Boa? Reptil. ¿Correcto. ¿Trucha? Pez. ¿Correcto. ¿Armadillo? Mamífero. ¿Correcto. ¿Corbina? Pez. ¿Correcto. ¿Cocodrilo? Reptil. ¿Correcto. ¿Capuchino? Reptil. Incorrecto. Mamífero. ¿Comadreja? Mamífero. ¿Correcto. ¿Pitón reticulada? Reptil. ¿Correcto. ¿Boquerón? Pez. ¿Correcto. ¿Cazón? Reptil. ¿Incorrecto. ¿Pes? ¿Barracuda? Pez. ¿Correcto. ¿Mero? Pez. ¿Correcto. ¿Mandril? Mamífero. ¿Correcto. ¿Huanaco? Mamífero. ¿Correcto. ¿Hipopótamo? Mamífero. ¿Correcto. ¿Tizón? Reptil. ¿Correcto. ¿Escualo? Pez. ¿Correcto. ¿Coballo? Mamífero. ¿Correcto. ¿Lampalagua? Pez. ¿Incorrecto. ¿Reptil? ¿Chinchilla? Mamífero. ¿Correcto. ¿Mojarra? Pez. ¿Correcto. ¿Boa arcoiris? Reptil. ¿Correcto. ¿Lisa? ¡20! ¡20, Natalia! ¡Lindo número! Flavio, el canillita. Más de 20. Tenés la llave. Menos de 20. Se la queda Natalia. Entonces, Flavio. ¿Qué hace Natalia? Me enredí. Ah, se la da. Acepta evoluciones. Claro, está bien. Si hace más de 20, se la queda. Flavio, que se la recolgó. No, está bien. Porque en este momento no se sabe de quién es. Menos de 20, se la devolvés. Para ser finalista por el departamento. A estrenar en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Con los gastos de escritura. Amoblado. Un año de despensa cubierta. Bueno, igual que el de Gianluca, pero un piso más arriba. En el 14. Se van a ver en el ascensor de ese edificio a estrenar. Quienes hayan jugado. Quienes hayan ganado el departamento. Flavio, más de 20. Preparado, listo, ya. Elefante. Mamífero. Correcto. Gavial. Pez. Incorrecto. Reptil. Lagartija. Reptil. Correcto. Sardina. Pez. Correcto. Cachalote. Pez. Incorrecto. Mamífero. Tararira. Pez. Correcto. Perezoso. Mamífero. Correcto. Demonio de Tasmania. Mamífero. Correcto. Morena. Pez. Correcto. Cebú. Mamífero. Sí, correcto. Galápago. Reptil. Correcto. Coral misionera. Eh, pez. Incorrecto. Reptil. Alfonsino. Eh, pez. Sí, correcto. Panda gigante. Mamífero. Correcto. Caimán negro. Reptil. Correcto. Monotití. Mamífero. Correcto. Yacaré. Reptil. Correcto. Jurel. Pez. Correcto. 15. Natalia tiene la llave. Gracias. Va por el departamento, Natalia. Y suben al escalón 7, señoras, señores. Arriba o abajo. ¿Quién empieza acá por los millones? ¿Quién arranca en este escalón? Levanta la mano, Oscar, el carpintero, que ahora trabaja de jardinero. Bueno, la pregunta para vos. Decime quién luce un típico sombrero canotier. ¿La mujer de arriba o la mujer de abajo? De arriba. Sí, correcto, correcto. Canotier o bondolero, porque en Venecia los bondoleros usan así el sombrero de paja con una cintita negra, igual que Marilyn Monroe. El de abajo vaquero. Silvina, subiste, ¿eh? La pregunta. Mucha suerte. Decime cuáles son los snacks llamados pretzels originados en la Europa del siglo XIX. ¿Los de arriba o los de abajo? ¿Los de arriba? Sí, correcto, los de arriba. Correcto, los de abajo son bagels. Gabriel, por seis millones de pesos, ¿cuál de estas embarcaciones se clasifica como anfibia? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. Un barco anfibio es aquel que está diseñado para navegar sobre las aguas y circular por tierra, ya que posee ruedas como las de un automóvil. Incorrecto. Las de abajo. La de abajo. Flavio, ¿cuál de estos cantantes líricos es José Carreras? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba. Sí, correcto, el de arriba. El de abajo es Fláceo Domingo y ellos estaban en un grupo junto a Barotti. Los tres tenores. Los tres tenores, exacto. Luisina, ¿qué fotografía aérea fue tomada en la provincia de Buenos Aires? ¿La de arriba o la de abajo? ¿La de abajo? La de arriba. Sí, correcto, la de arriba. El estadio del Rojo de Avellaneda. El de abajo es en Rosario. La pregunta ahora para Matías, ¿cuáles de estos productos comestibles son los porotos lupines? ¿Los de arriba o los de abajo? Los de abajo, Guido. Sí, correcto, los de abajo. La pregunta ahora para Natalia. Decime, ¿qué pieza de mobiliario fue tapizada con la técnica llamada Capitoné? ¿El sillón de arriba o el respaldo de abajo? ¿Me repetirías, por favor? ¿Qué pieza de mobiliario fue tapizada con la técnica llamada Capitoné? ¿El sillón de arriba o el respaldo de abajo? ¿El de abajo? Sí, correcto, correcto. El de abajo. La pregunta para Oscar, el carpintero, no le tocó esa. Oscar, decime, ¿cuál es considerado el primer cómic de superhéroe de la historia por la aparición en su primera publicación de un famoso personaje? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. Sí, correcto. Estamos hablando de Superman, la primera etapa de Superman. Silvina, decime, ¿a qué futbolista argentino lo apodan huevo? ¿Al de arriba o al de abajo? ¿Al de abajo? Sí, correcto. Correcto, Marcos, el huevo a cuña. Arriba está Papu Gómez. Gabriel, ¿qué fotograma pertenece a la primera película de la saga de Volver al Futuro? Flavio, ¿el fotograma de arriba o el fotograma de abajo? El de abajo. Incorrecto, el de arriba. El de arriba. Doc Brown le muestra a Marty el funcionamiento de la máquina del tiempo. La maneja control remoto. Flavio, según su famosa publicidad, ¿cuál de estos productos tiene 104 años de garantía? ¿El chispero de arriba o el secarropas de abajo? El magiclick de arriba. El de abajo es el poderoso chiquitín. Correcto, correcto. Luisina, ¿en qué antigua fotografía aparece retratado el expresidente de la nación Hipólito Yrigoyen? ¿En la de arriba o en la de abajo? ¿En la de abajo? ¿La de abajo? Sí, correcto. El de arriba es José Justo Urquiza. Matías, ¿quiénes grabaron juntas la exitosa canción, la original lanzada en noviembre de 2023? ¿Las cantantes de arriba o las cantantes de abajo? ¿Las de abajo, Guido? Emilia Mernes, si tienes tú es el... Correcto, correcto. Natalia, decime en cuál de estas imágenes está representada una famosa fórmula elaborada por Albert Einstein. ¿En la imagen de arriba o en la imagen de abajo? La de arriba. Correcto. La teoría de la relatividad. La de la relatividad. Tengo para decirles que con dos errores, Gabriel se queda... Bueno, y todos respiran. Con el que iba por 6 millones, sube Silvina, sube Oscar, sube Natalia, Matías, Luisina y Flavio. Bueno, y ahora para aquí en los millones. Más o menos. ¿Quién va a empezar acá? Más o menos. ¿Quién arranca en este? Matías, levanta la mano. Vamos una. Todos de acuerdo que arranque él, que contestó el 70 o más. Lo decís o te lo guardás. ¿Cuánto? 75. 75, Matías, el abogado de 27. Me tenés que decir, según el Instituto de Relaciones Internacionales, en qué año se sancionó en nuestro país la llamada Ley Sáenz Peña, que estableció el sufragio universal masculino secreto y obligatorio. Ya. 1918. Menos. 1910. Más. 1914. Menos. 1913. Menos. 1912. Sí, correcto, correcto. 6 segundos le lleva. Natalia. Según el sitio de la Casa Rosada, ¿en qué año asumió la presidencia Bernardino Rivadavia, considerado el primer presidente de nuestro país? Ya. 1816. Más. 1820. Más. 1850. Menos. 1840. Menos. 1830. Menos. 1825. Más. 1826. Correcto, 12 segundos. Oscar. Decime, según el sitio del Banco Mundial, ¿cuántos millones de habitantes tenía México en el año 2022? 22, ya. Ya. Menos. 230. Menos. 210. Menos. 190. Menos. 150. Menos. 120. 120. Más. 125. 125. 125. Más. 130. Menos. 127. Correcto, correcto. 17 segundos. Silvina. 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 Según el portal del gobierno nacional, ¿cuántos kilómetros de longitud tiene el río Bermejo, que recorre parte del territorio de Bolivia y Argentina? Silvina, ya. ¿1.000? Más. 2.000. Menos. 1.500. Menos. 1.400. Más. 1.450. Sí, correcto. Correcto, Silvina. Flavio, según el sitio oficial de Unesco, ¿en qué año los reinos de España y Portugal firmaron la serie de acuerdos conocida como el Tratado de Tordesillas? Ya. 1940. Menos. 1930. Menos. 1920. Menos. 19, 10. Menos. 8, 90. Menos. 1.880. Menos. 1.860. Menos. 1.840. Menos. 1.820. Menos. 1.810. Menos. 1.790. Menos. 1.770. Menos. 1.730. Menos. 1.690. Menos. 1.680. Menos. 1.530. Menos. 1.450. Más. 1.460. Más. 1.470. Más. 1.480. 1.490, 1.500, 1.495, 1.494. Sí, correcto, 42 segundos, lo complica. Arranca lejos, baja de a poco, 42 segundos, Luisina. En menos, en menos lo tenés que hacer. Luisina, decime, según el portal del Gobierno Nacional, ¿cuántos miles de habitantes tiene la provincia de Chubut? De acuerdo al censo 2022, ya. 200, 200.000. Más. 300.000. Más. 500.000. Más. 600.000. Menos. 550.000. Más. 560.000. Más. 570.000. Más. 580.000. Más. 590.000. Más. 599.000. Menos. 598.000. Menos. 597.000. Menos. 596. Más. No me dijiste 1.000. 596.000. Menos. 595.000. Menos. 594.000. Menos. 593.000. Menos. 592.000. Correcto, 40 segundos. Por dos segundos, sube, Luisina. Sube, Matías, Natalia, Oscar y Silvina. No. Entre ustedes alguien tiene los millones. El escalón se llama Armado. Una palabra y de ahí sacar la mayor cantidad. ¿Quién empieza en este escalón? ¿Quién arranca acá? Natalia, levanta la mano. Se ríe el papá. ¿De qué te ríes? ¿Qué? ¿Es mandada? Sí. Uy, la de chiste que van a hacer esta noche seguro a la vuelta. Sí. Te digo, a tu viejo lo veo preparado, pero se está mirando todo para tirar miles de chistes a la vuelta. Es que te volvés de un lugar así y no parás de mentir. Ah, no, en mi casa somos iguales. Natalia, la palabra que te toca es... Cortesía. Cortesía. Ya. Cortes. Cortes. Sa. Te. Tea. Corte. Cortes. Tero. Tesor. Tesoría. Corta. Cortas. Sorte Eso, esa Esi Hizo Esa Hace No Rota Rotas Cor Car 16 Natalia Oscar, 64 años, el carpintero, hace 40 Que es carpintero Hace un año y medio Tuvo un trasplante De un pulmón Dice acá, mirá, estoy leyendo tu historia Vive en Martínez con su esposa Laura Y lo acompañan Hugo y Pablo Los amigos Los amigos Oscar Mucha suerte Vamos La palabra es lunático Lunático Ya Luna, ático Kona Cota Cota Cuanto Alto Tuna Loca Uno, una Cota Ático, dije, no sé Anulo Alto Diez, Oscar Silvina La palabra que te toca a vos es Grosería, grosería, ya Rose, Rosa, ríe Sí Sería Ríe Rosa Gaso Rezo Seis, Silvina No le gusta mucho Sube Oscar por ahora, sube Natalia Luisina, la palabra que te toca a vos es Parásito Parásito Ya Risa Raso Rato Ría Para Paro Para Así Rato Paso Patio Tía Tío Raspo Raspa Tiro Tira Muy mal Diecisiete Diecisiete Luisina Matías Más de seis Subís Vamos Menos de seis Sube Silvina Preparado Matías Te toca Espinoso Espinoso Ya Pino Penoso Sino Pozo Peso Oso Hizo Peso 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 Pensó Esposo Esposo Ni No soniso Neso Peso Pensó Pinso Pincé Pinos Peso Pesos Catorce Se queda Silvina Abajo Señoras Señores Sube Luisina Sube Matías Sube Natalia Y el señor Oscar Arriba Dato falso Entre los cuatro Tres de enero Quien se lleva Los millones Los cuatro Están Arranca En este escalón El que levanta La mano Pero nadie la mueve Natalia Vos entonces De nuevo se manda Vamos bien arrancando Así que seguimos Natalia La lectura Y un dato falso Escuchá Selva Negra Es una torta Típica De Alemania Su nombre Proviene de una región De dicho país Se elabora Con bizcochuelo De chocolate Tradicionalmente Lleva rodajas De ananá Selva Negra Es una torta Típica de Alemania Su nombre Proviene de una región De dicho país Se elabora Con bizcochuelo De chocolate Tradicionalmente Lleva rodajas De ananá Una vez más Por favor Selva Negra Es una torta Típica de Alemania Su nombre Proviene de una región De dicho país Se elabora Con bizcochuelo De chocolate Tradicionalmente Lleva rodajas De ananá No lleva rodajas De ananá El dato falso Es que según La receta tradicional La fruta Que lleva La Selva Negra Son cerezas No ananá Correcto Correcto Oscar La lectura Yusha Es una actriz Y cantante brasileña Comenzó su carrera artística Como modelo Saltó a la fama Por conducir El show de Yusha Realizó varios shows teatrales Con Carlitos Balá Yusha Es una actriz Y cantante brasileña Comenzó su carrera artística Como modelo Saltó a la fama Por conducir El show de Yusha Realizó varios shows teatrales Con Carlitos Balá No realizó ningún show teatral Con Carlitos Balá El dato falso Es que Yusha No realizó shows teatrales Con Carlitos Balá Panam Fue quien lo hizo Por ejemplo Correcto Oscar Correcto Tres millones de pesos Luisina Que tiene Su empresa familiar Ahí trabaja Se dedican a la Melamina Si Los tableros de Melamina Y hacen cocinas Hacen No vendemos Solamente las Ah ya venden Y los carpinteros Y los carpinteros Van y lo arman Claro Oscar ¿Ustedes? Obvio Si Si El tema ahí es Como está pegado Lo que recubre Ahí el borde El filo Viste que a veces Como que se sale eso No Depende de quien te lo pega Ah bueno Bueno Ahí está La plata Luisina La lectura para vos El ornitorrinco Es un tipo de mamífero Tienen el hocico En forma de pico De pato Habita naturalmente En América del Sur En lugar de dar a luz A crías vivas Pone huevos Hay un dato falso En esta lectura En estas sentencias No El ornitorrinco Es un tipo de mamífero Tiene el hocico En forma de pico De pato Habita naturalmente En América del Sur En lugar De dar a luz Crías vivas Pone huevos Eh ¿Cuál es el? No es un mamífero El dato falso Es que el ornitorrinco Es una especie Endémica De Australia Occidental Y de la isla de Tasmania Incorrecto Luz roja Luisina Ay no Matías Vamos París Es la ciudad capital De Francia Es atravesada Por el río Danubio Muchos la apodan La ciudad luz En un edificio De dicha ciudad Descansan los restos De Napoleón París Es la ciudad Capital de Francia Es atravesada Por el río Danubio Muchos la apodan La ciudad luz En un edificio De dicha ciudad Descansan los restos De Napoleón Creo que es la del río Danubio El dato falso Es que la ciudad de París Es atravesada Por el río Sena Correcto Matías Correcto Natalia El transporte argentino Colectivo Colectivo Surgió en el siglo XIX La de los taxistas El dato falso Es que el colectivo Surgió en 1928 Cuando un grupo de taxistas Comenzó a realizar Recorridos fijos Recogiendo pasajeros Incorrecto El siglo El dato falso Oscar Misión imposible Es una saga cinematográfica Es una saga cinematográfica En ella Tom Cruise Interpreta a la gente Ethan Hunt Está basada en una serie de televisión La amenaza fantasma Es el título de uno de sus films Misión imposible Es una saga cinematográfica En ella Tom Cruise Interpreta a la gente Ethan Hunt Está basada en una serie de televisión La amenaza fantasma Es el título de uno de sus films La amenaza fantasma No, no El dato falso Es que la cuarta entrega De Misión imposible Se llama Protocolo fantasma La amenaza fantasma De Star Wars Correcto Correcto Oscar Luisina Mar del Tuyú Es cabecera Del partido de la costa Su acceso principal Es por la ruta provincial 2 Se encuentra junto a Santa Teresita Sus calles están nombradas por números Mar del Tuyú Es cabecera del partido de la costa Su acceso principal Es por la ruta provincial 2 Se encuentra junto a Santa Teresita Sus calles están nombradas por números Creo que es la de la ruta provincial 2 Que eso está mal El dato falso Es que su acceso Es por la ruta provincial 11 La intervalnearia Correcto Luisina Si contestás bien Matías Subís Vamos Si no empatás con tus escoltas Natalia Luisina Pablo Picasso Pablo Picasso fue un célebre pintor español Fue uno de los pioneros del cubismo La maja desnuda es una de sus obras más famosas Tuvo una hija llamada Paloma Pablo Picasso fue un célebre pintor español Fue uno de los pioneros del cubismo La maja desnuda es una de sus obras más famosas Tuvo una hija llamada Paloma Puede ser que no sea español El dato falso es que la maja desnuda es obra de Francisco de Goya No de Picasso Señoras, señores Sube solo un hombre al escalón 3 Es el señor Oscar arriba solo Oscar El carpintero durante 40 años Pero ahora jardinero Exacto Va a decidir Porque le gusta de onda Porque lo siente Porque lo intuye para el juego Porque le cabe Oscar Sube Luisina Sube Matías O sube Natalia Luisina ¡Luisina! ¡Arriba entonces! La sube Y Matías, Natalia Gracias Hay que Corta Identificar el dato falso Y corregirlo Mucha suerte La lectura para ustedes Son datos sobre Villa Carlos Paz Villa Carlos Paz se fundó en julio de 1913 El Cerro de la Cruz posee una altura de 2000 metros Su prefijo telefónico es 3541 El reloj Cucú se inauguró en 1958 Villa Carlos Paz se fundó en julio de 1913 El Cerro de la Cruz posee una altura de 2000 metros Su prefijo telefónico es 3541 El reloj Cucú se inauguró en 1958 Hay un dato que es falsos Hay un dato que es falsos Hay que identificarlo y corregirlo Una vez más por favor Villa Carlos Paz se fundó en julio de 1913 El Cerro de la Cruz posee una altura de 2000 metros Su prefijo telefónico es 3541 El reloj Cucú se inauguró en 1958 Lo tenés Natalia Supongamos Lo tenés Matías Suerte Den vuelta Matías Fundó en 1905 Natalia Que se fundó en 1920 El dato Del reloj Cucú Que se inauguró en 1958 No es falso Que Villa Carlos Paz se fundó en julio de 1913 es Correcto Borran y vuelven a escribir Entonces El Cerro de la Cruz posee una altura de 2000 metros Su prefijo telefónico es 3541 El reloj Cucú se inauguró en 1958 Entre estas sentencias está el dato falso Hay que identificar y corregir Los dos fueron por la inauguración Y ese dato estaba correcto Matías que escribe Natalia que piensa Lo tenés Matías Natalia Sí Escribió un libro casi Mucha suerte Den vuelta Entonces Matías El reloj Cucú se inauguró en 1970 Ese es el dato falso Claro Yo creo que es en 1970 Natalia Que el cerro mide 1590 No 2000 Uno de los dos lo identificó Y no importa la corrección Ese sube El dato falso es que El cerro de la Cruz posee una altura de 1000 metros Natalia Sube Y sube Y sube Con llave Entre ustedes los millones ¿Quién empieza acá? ¿Quién arranca? Yo no Dice Natalia Tan decidida para arrancar Y tan decidida para no hacerlo Oscar levanta la mano Luisina le iba a levantar Y se la guarda No, no, no Es lo mismo Oscar ¿Todos de acuerdo que arranque él? Sí Oscar, tu definición Tristeza Vaga Profunda Sosegada Y permanente Nacida de causas Físicas O morales Que hace que quien las padece No encuentre gusto Ni diversión en nada ¿Qué hace que quien la padece No encuentre gusto Ni diversión en nada? Depresión Melancolía Melancolía Luisina Tu definición Parte de la carne De una res Que se extiende Entre las costillas Y el lomo Parte de la carne De una res Que se extiende Entre las costillas Y el lomo Parte de la carne De una res Que se extiende Entre las costillas Y el lomo No sé, digo, digo, tiro, vacío, no sé. Solomillo. No, 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 nada, sé. Natalia, que mueve. Que mueve. Que mueve. ¿Movilizante? Motor. ¿Dejaste de consumir lácteos porque te caen pesados? La nueva línea de productos reducidos y cero lactosa de la Serenísima son ideales para vos. ¿Qué extrañás ese cafecito con leche a la mañana en una tostada? ¿Con el mejor dulce de leche o esas pastas con crema que tanto te gustan? Línea reducida y cero lactosa. La línea naranja de la Serenísima funciona porque te hace bien. Oscar, accesorios de ciertas máquinas, como los automóviles, los televisores, etcétera, que no van incorporados al modelo ordinario. Accesorios de ciertas máquinas, como los automóviles, los televisores, etcétera, que no van incorporados al modelo ordinario. Complemento. Adiós. Complemento. Complemento. Luisina. Sí. Astro de los que parecen más grandes y brillantes. Astro de los que parecen más grandes y brillantes. Estrella. Lucero. Ay. Bueno. Natalia, si contestás bien, llegás a la final sola con llave. Un poco de presión nomás. ¿Cuidadoso o esmerado? Definiciones de la Real Academia Española que se ajustan a una palabra sola en la RAE. ¿Cuidadoso o esmerado? ¿Dedicado? Prolijo. No. No pudo ser. No pegamos ni una. No, Luisina. El aplauso para ellos se define por aproximación. Felipe Piña, nuestro invitado. Esta noche, historia en la final. Y la pregunta es... Según la Real Academia Española, ¿cuántas letras en total tiene la palabra que se refiere al instrumento que sirve para determinar la presión atmosférica? Según la Real Academia Española, ¿cuántas letras en total tiene la palabra que se refiere al instrumento que sirve para determinar la presión atmosférica? ¿Lo tenés, Oscar? Sí. ¿Lo tenés, Natalia? Sí, creo. ¿Lo tenés, Luisina? Sí. Suerte, den vuelta. ¿Cuánto pusiste, Luisina? Nueve. ¿Y qué palabra pensaste? Barómetro. ¿Natalia? Nueve y barómetro. ¿Oscar? Nueve y barómetro. La respuesta es nueve. Y barómetro borran y vuelven a escribir. Según la Real Academia Española, ¿cuántas letras en total tiene la palabra que se refiere a la fuerza que se manifiesta por la atracción o repulsión entre partículas cargadas originada por la existencia de electrones y protones? ¿Cuántas letras en total tiene la palabra que se refiere a la fuerza que se manifiesta por la atracción o repulsión entre partículas cargadas originada por la existencia de electrones y protones? Una vez más, por favor ¿Cuántas letras en total tiene la palabra que se refiere a la fuerza que se manifiesta por la atracción o repulsión entre partículas cargadas originada por la existencia de electrones y protones? ¿Lo tenés, Oscar? Sí ¿Natalia? No, ¿Luisina? No Una vez más, por favor La fuerza que se manifiesta por la atracción o repulsión entre partículas cargadas originada por la existencia de electrones y protones Pensando, Natalia, Oscar lo tiene Luisina, ¿qué escribe? Escribe Natalia falta, piensa Tiene la llave, quiere ir por los tres billones también Natalia, ¿completar el juego? ¿Sí? Natalia, Oscar, Luisina Suerte, den vuelta ¿Cuánto pusiste, Oscar? Diez ¿Cuánto pusiste, Natalia? Nueve ¿Cuánto pusiste, Luisina? Ocho La palabra es electricidad Doce Oscar y Natalia están en la final Llegaron Se felicitan y suben, va por los millones La pregunta, Carmen Barbieri Bueno, les deseo mucha suerte Gracias Bueno, gracias Se van a dar vuelta, vamos a compartir un video Y esta es mi pregunta ¿Cómo se llama esta película de acción protagonizada por Robert De Niro? Las opciones son las siguientes A, comando B, depredador C, running D, el último desafío Una vez más, por favor A, comando B, depredador C, running D, el último desafío ¿Natalia? Sí Oscar Sí, la tengo Suerte, den vuelta Los dos ponen C Los dos ponen C La C es running Y la correcta es running La C Excelente Luces verdes Llega ahora El periodista deportivo El comentarista de fútbol Esteban Edul Bueno, Natalia Oscar Los felicito Muchas gracias Muy firmes durante cada uno de los escalones Y vamos a ver cómo les va en la final Mi pregunta va a ser de fútbol Y viene con un video que van a ver en la pantalla De algo ocurrido en el Mundial de Brasil 2014 Estamos jugando Colombia-Uruguay Y el número 10 de Colombia Ese futbolista convierte un gol fantástico Que después fue elegido el mejor de esa Copa del Mundo Les doy una pista En nuestro país jugó en Banfield Y estuvo muchos años en el Real Madrid ¿Cómo se llama el futbolista colombiano? Que están viendo en pantalla Convertir ese gol Opción A Teófilo Gutiérrez Opción B Juan Pablo Ángel Opción C Gerardo Bedoya Opción D James Rodríguez ¿Natalia? Sí Sí, Oscar Suerte de envuelta Contestan distinto Contestan distinto Contestan distinto Natalia elige la opción C Que es Gerardo Bedoya Y Oscar elige la opción D Que es James Rodríguez Y hay una de las dos que es correcta Alguien se pone adelante Parece que el canillita la sabe Ahí atrás va pensando Jugando todos Pero ellos por los millones Oscar, Natalia ¿Será la C Y adelante ella? ¿O será la D Y adelante él? El futbolista colombiano Es James Rodríguez Opción D Oscar Luz verde Natalia necesita empatar Y ahora Fitness Fitness Tenés un emprendimiento Un comercio Una empresa A partir de ahora Hacés todo con Surfinanzas Empresas Mira Vende más Cobrando con Surfinanzas Abrí tu cuenta Y accedé a tu terminal De cobro Surpago 100% gratis Dispone de tu saldo En nuestra red de sucursales A partir de ahora Vos elegís Cómo cobrar Con Surfinanzas Empresas La categoría Fitness Evangelina Anderson Bueno Felicitaciones Muchas gracias ¿Cómo les va con el deporte? ¿Les gusta? Bastante, sí Me gusta Pero bueno Medio complicado Bueno Les traje dos elementos Este ¿Lo conocen? Sí Mancuerna Y A ver si este lo conocen mejor Lo tienen, ¿no? Aunque sea para descansar Sí Sí Bueno Les voy a mostrar un ejercicio Presten atención Porque les voy a preguntar Acerca del nombre De este ejercicio Bueno La pregunta es ¿Con qué nombre se conoce Comúnmente A este tipo de ejercicio? Opción A Vuelo de hombros Opción B Patada de tríceps Opción C Press de bíceps Opción D Fuerza de espalda La pregunta Evangelina Anderson Oscar, no me pongas esa cara A mí me lo repetís, por favor Abuelo de hombros B Patada de tríceps C Press de bíceps D Fuerza de espalda ¿Lo tenés, Natalia? Sí Oscar Sí Necesita empatar ella Sostener o ampliar él 3 millones de pesos en juego Este 3 de enero ¡Den vuelta! Los dos dicen que es la B Patada de tríceps Y este ejercicio Que es el más popular Y común para ejercitar Justamente los tríceps Es patada de tríceps Muy bien La B ¡Excelente! Llega la cocinera Periodista gastronómica Dueña de Mirta Café En Buenos Aires Y Mar del Plata Señoras, señores Valentina Salesi Gracias, Guido Natalia Oscar Felicitaciones Gracias Pregunta gastronómica ¿Les gusta el chocolate? Bastante ¿Cuál de estos ingredientes Se agrega comúnmente al chocolate Para darle una textura suave y cremosa? A. Aceite de oliva B. Manteca de cerdo C. Lecitina de soja D. Vinagre Para que el chocolate tenga más Una textura más suave, más cremosa Se le agrega algo Que puede ser A. Aceite de oliva B. Manteca de cerdo C. Lecitina de soja D. Vinagre Necesita empatar, Natalia Una vez más, por favor Perdón ¿Cuál de estos ingredientes se agrega comúnmente al chocolate Para darle una textura suave y cremosa? A. Aceite de oliva B. Manteca de cerdo C. Lecitina de soja D. Vinagre Oscar Sí, la tengo Natalia Suerte, den vuelta Contestan distinto Natalia contesta la C La lecitina de soja Y Oscar la B La manteca de cerdo Hay un ganador que es Natalia La C Empata Natalia en esta Gastronomía No le gusta nada Oscar La también Este pifio Tenías la C Sí Ay, ay, ay Señoras, señores Pero es que la soja Se tiene que ver la soja Pero bueno Llega la historia Que conduce Historias de nuestra historia Y te cuenta Te cuenta Todo director de la colección Bicentenario De la editorial MC Fue de la revista Caras y Caretas Y del historiador El sitio de historia Entonces Con nosotros la pregunta Felipe Piña ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches Mucha suerte Muchas gracias La pregunta tiene que ver con un acontecimiento De la historia argentina Conocido como la semana trágica ¿Cuál de estos hechos Entonces es conocido Como la semana trágica? La revolución de mayo El golpe de estado de 1930 C La huelga y represión de 1919 O D La revolución del parque de 1890 ¿Repitó? Sí, la repití por favor ¿Cuál acontecimiento de la historia argentina Pasó a la historia como la semana trágica? A La revolución de mayo B El golpe de estado de 1930 C La huelga y represión de 1919 O D La revolución del parque de 1890 ¿Natalia? Sí Oscar? Sí Suerte en vuelta Bueno, los dos contestan lo mismo El golpe de estado de 1930 Es incorrecta la respuesta La verdadera es la huelga y represión de 1919 La famosa movilización de los obreros de Bacena Que fueron reprimidos Hubo más de 700 muertos allá por 1919 Por eso es una semana trágica, ¿no? Enero de 1919 Los lamento El aliento para Oscar Para Natalia Están empatados Mil más chances La pregunta La conductora de las mañanísimas del 13 Carmen Barbieri Bueno, vamos por la TV Nacional La pregunta es esta Mucha suerte, ¿eh? Gracias ¿Cuál de estos actores protagonizó la telenovela Botineras Inspirada en la vida de las mujeres de los futbolistas? Botineras A. Nicolás Cabré B. Mariano Martínez C. Luciano Castro D. Sebastián Estebanés Repito las opciones A. Nicolás Cabré B. Mariano Martínez C. Luciano Castro D. Sebastián Estebanés La pregunta de Carmen Barbieri Natalia Empatada Está en este juego con Oscar Me repetís una vez más, por favor A. Nicolás Cabré B. Mariano Martínez C. Luciano Castro D. Sebastián Estebanés Lo tengo Sí, Oscar Natalia Sí Mucha suerte, den vuelta Contestan distinto Natalia dice B. Mariano Martínez Oscar dice A. Nicolás Cabré Hay una correcta Bueno Natalia ¿Será que lo dio vuelta? ¿O puede ser que Oscar Vuelva a liderar? Oscar tiene la correcta ¡Excelente! Oscar Se pone adelante de nuevo Natalia tiene que empatar Ya lo hizo Necesita de nuevo empatar Llega Deportes El señor Edul Yo nuevamente Les voy a pedir que miren Un video en pantalla Y que traten de Darse cuenta ¿Cómo se llama Este tipo de arte marcial? Opción A Kung Fu Opción B Muay Thai Opción C Jiu Jitsu Opción D Artes marciales Mixtas ¿Cómo se llama Este tipo de arte marcial? A Kung Fu B Muay Thai C Jiu Jitsu D Artes marciales Mixtas La pregunta Deportes Edul Necesita Natalia Empatar Ya lo hizo Necesita de nuevo Ella tiene la llave Una vez más Puede ser A Kung Fu B Muay Thai C Jiu Jitsu D Artes marciales Mixtas ¿Lo tenés Oscar? Sí Natalia Suerte Den vuelta Contestan distinto Contestan distinto Natalia elige la opción B Que es Muay Thai Y Oscar La D Que es artes marciales Mixtas Y esta disciplina De origen japonés Es Jiu Jitsu Opción C Ay Nada Nada ¿Qué pasa Oscar? Se enoja en cada una Sos calentón ¿No? No, no Sí Bueno No, es que está bien Un poco Un poco Claro, porque te veo Natalia Que necesita empatar El aliento para ella Oscar entonces Necesita sostener O ampliar Ahora Moda Moda Llegó 2'14 Con una novedad ideal Para estos tiempos Pata de cerdo 2'14 El sabor del mejor jamón A un muy buen precio 2'14 Mirá Perdón ¿Alguien más va a llevar Pata de cerdo 2'14? Yo 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 Hay algo nuevo Hay algo nuevo y muy rico Pata de cerdo 2'14 El sabor del mejor jamón A muy buen precio Señoras, señores Bueno Los voy a invitar a darse vuelta Porque vamos a ver un video Este es un desfile De Victoria's Secret Ahí podemos ver a una modelo Hermosísima Y la pregunta es ¿Cuál es el nombre de esta supermodelo internacional Que se destacó en las pasarelas a fines de los 90 e inicios del 2000? A. Naomi Campbell B. Adriana Lima C. Heidi Klum D. Tyra Banks Ahí me repetís, por favor Sí, claro A. Naomi Campbell B. Adriana Lima C. Heidi Klum D. Tyra Banks La modelo que se hizo famosa por ser uno de los ángeles de Victoria's Secret ¿Lo tenés de atalla? Sí, creo Oscar, ¿lo tenés? Sí Mucha suerte, den vuelta Los dos dicen que es la A Naomi Campbell Y los dos se equivocaron Porque es Tyra Banks la opción D Nada, nada Puede ser la última pregunta si contesta bien Oscar Y no lo hace Natalia en cualquier otra circunstancia Llega Llega La última Sí, la última Llegó el momento del ahorro con Supermercados Día Descargate la app Subdía y obtené más beneficios Mira estas ofertas de Supermercados Día Con Día llegas a compartir las fiestas Hasta el miércoles 3, 2x1 en pan dulce, budines, confituras, turrones, hidras y sabores Fizz Y también llevando 2, 80% de descuento en la segunda unidad de espumantes Conseguí todas las ofertas también en Día Online y en LabDia Con Día llegas Oscar, Natalia, adelante él Natalia necesita empatar Puede llegar a ser la última El caso es que conteste bien Oscar y que no lo haga Natalia En cualquier otra circunstancia Sigue el juego La pregunta es Historia Nuestro invitado Felipe Piña Bueno Oscar, Natalia, mucha suerte Gracias Nos vamos a ubicar en historia internacional Comienzo de los años 90 En 1991 Tras un intento fallido de golpe de Estado Renunció el presidente de la Unión Soviética Y comenzó el desmantelamiento de este país La URSS Y pasó a llamarse Rusia ¿Cuál de estos políticos asumió como primer presidente de Rusia? Ya no Unión Soviética sino Rusia En 1991 A. Mikhail Gorbachev B. Vladimir Putin C. Joseph Stalin Y D. Boris Yeltsin ¿Tienen que repitar? Sí, por favor Bueno, estamos hablando del desmantelamiento de la Unión Soviética La creación de Rusia Y el primer presidente de Rusia ¿No? De 1991 Ya terminada la Unión Soviética A. Mikhail Gorbachev B. Vladimir Putin C. Joseph Stalin Y D. Boris Yeltsin ¿Nataya? Oscar Sí, lo tengo Mucha suerte De vuelta Contestan distinto Hay una correcta Bueno Señoras y señores Puede ser que ahora Con la A El señor Oscar Gana 3 millones de pesos O puede ser que ahora Con la D Natalia empata el juego Y así llegan a la última pregunta Del jurado O empatados Llegan O este juego se terminó Oscar Se lleva 1, 2, 3 millones de pesos La correcta es la D Natalia ¡Natalia! ¡Empató! Natalia Están iguales Iguales Última pregunta Del jurado Nos vamos un corte Rápido Rápido el corte Y ahí estamos de vuelta En los ocho escalones Muchas gracias Don Antonio El sabor De lo casero Con las riquísimas Empanadas Ya volvemos Ahí estamos de vuelta Última pregunta Del jurado Valentina Salesi ¿Cuál de estos nombres No refiere A un plato De la gastronomía francesa? A Macarón B Lasagna C Crepe D Ratatouille ¿Lo tenés Natalia? ¿Lo tenés Oscar? Sí Lo tengo Puede ser La última pregunta Si uno contesta bien Y el otro no ¡Den vuelta! Contestan distinto Hay una respuesta correcta Bueno Alguien ganó 3 millones de pesos La respuesta correcta Es la B La Saga ¡Natalia! 1, 2, 3 millones Los millones son de Natalia Mucha, mucha felicitación Apurá la lágrima ¡Lo logré! 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 de pesos. Y con la llave. Todo. No quedó nada hoy. Qué hijita, Marcelo. Qué hijita. Ustedes deben tener mucho que ver en eso. Bravísimo. Los mejores de ellos. Este de ellos. Qué lindo. Muchísimas gracias a todos, señoras, señores. Fuerte el aplauso para Carmen Barbieri, para el señor Edul, para Evangelina Anderson, para Valentina Salesi. Y muchísimas gracias a Felipe Piña, el historiador de los ocho escalones. Mañana volvé, va, volvé. Vuelven. Por su de millones, vuelven. Chau, hasta mañana. Chau.